¡Uh! Hola a todos y bienvenidos a Speedroid En el video de hoy les traigo Un maravilloso truco para tu dispositivo Android el cual nos va a ayudar a tener Más almacenamiento libre en tu Dispositivo Android ¿Vale? Vamos a poder liberar más memoria y Tener más libre para que podamos Descargar más aplicaciones y no tengas la necesidad De eliminar alguna que otra cosa Que en verdad utilices Y pues nada si quieres saber todo acerca de este maravilloso Truco pues quédate conmigo y vamos Con el video Antes que nada te tengo que Explicar en que consiste este Truco o esta configuración que Vamos a llevar a cabo y es Que lo que vamos a hacer es liberar La memoria caché de nuestro dispositivo Android tal vez muchos no sabrán que es Eso ni sabrán como llevarlo a cabo Pero bueno otros muchos Pues ya van a saber de que estoy hablando La memoria caché pues no es la que No la estamos ocupando o sea solo está Ocupando de espacio ¿Vale? O sea son Archivos, documentos que tengamos En nuestro almacenamiento interno o en la micro sede En dado caso que la tengamos Y pues esto Nos está ocupando memoria ¿Vale? Lo cual no lo vamos a ocupar nunca O sea es Tal vez hasta puede ser archivos Que son de otras aplicaciones Que hayamos descargado con antigüedad Y pues que no hayamos Bueno que ya no las tengamos Y que estén ahí algunas carpetitas Estorbando y ocupando Almacenamiento interno O sea esto lo que va a hacer Es eliminar ahí todos estos archivos Basura que no vamos a utilizar Y no te va a afectar nada En tu dispositivo O sea no vas a perder nada Ni vas a perder actualizaciones Ni cosas así ¿Vale? O sea todo va a estar muy bien Simplemente que vas a tener más memoria ¿Vale? De una manera muy sencilla Y para todos les tengo que explicar Que pues nos tenemos que ir A lo que viene siendo Los ajustes o configuraciones De tu dispositivo Android Que en este caso yo las tengo aquí Vamos a abrirlo Y en todos los dispositivos Va a aparecer diferente O sea si son de la misma marca Pues va a aparecer igual Pero yo estoy ahorita manejando Un LG G5 Por lo cual pues me aparecen Así los ajustes Pero en dado caso Se tienen que ir a los ajustes Que dice Que a veces te aparece Luego luego Que dice memoria Y este Y almacenamiento O en este caso a mi me aparece Memoria del usuario Y USB ¿Vale? Que todos los dispositivos Va a aparecer diferente Por lo cual pues Ojo ¿Vale? No te vayas a confundir En algunos vas a tener que ir A ajustes avanzados Creo Y pues ahí te va a aparecer La opción de memoria Y almacenamiento Y aquí también Ojo porque aparece Diferente en otro dispositivo Si quiero que estén muy atentos Para que pues no tengas Ninguna duda ¿Vale? Aquí a muchos Les va a aparecer Lo que viene siendo hasta abajo Ya la opción de liberar espacio ¿Vale? Le vas a dar click Y te va a aparecer Liberar memoria caché O algo así Le vas a dar en limpiar Y pues te va a hacer un conteo Y ya después Les das en llevar a cabo O no sé En aceptar Y pues ya te va a eliminar Todo eso ¿Vale? En esta ocasión Pues a mí me aparece así Por lo cual Ahorita yo tengo 15.34 GB Libres De 32 ¿Vale? O sea Y este Lo que vamos a hacer Es darle click En donde dice Esa memoria O abajo En donde dice Memoria del usuario USB Y pues aquí nos va a hacer Un conteo De toda la memoria Que estemos ocupando Y pues nada A donde dicen Datos almacenados En caché O donde te diga Almacenamiento en caché O archivos caché O algo así Pues le vas a tener Que dar click ¿Vale? Por ejemplo Yo ahorita tengo 28.84 GB Porque lo acabo de hacer Y me liberó Casi 2 GB ¿Vale? O sea Es increíble Por lo cual Pues tenemos Nada más 28.84 MB Le vamos a dar click Y ahí le vamos a dar En aceptar ¿Vale? Y pues se nos va a liberar El espacio Después de un rato Y después de un rato Va a empezar A calcular otra vez Obviamente La memoria Y pues ya te va a parecer Que ya tienes Más poquito O sea Vas a tener menos O en caso Te va a aparecer Hasta en ceros Como por ejemplo A mi me aparece 0.60 Este 0.0 GB ¿Vale? Que ya me estoy haciendo Bolas Y pues nada O sea Esto va a ser el truco A mi Como yo ya lo hice Me liberó Casi 2 GB Al principio Y pues tuve errores Con el video Por lo cual Pues no Obviamente Ahorita Nada más me liberó Eso Pero a ti Te va a liberar Mucho Y te lo aseguro Bastante Así que yo No te estoy Engañando Ni nada de eso Por lo cual Llevalo a cabo Vas a tener Más memoria Libre En tu dispositivo Android ¿Vale? Y pues nada Espero que les haya gustado Este truco Espero que me regales Un gran like Y se suscriban A este canal Yo me despido Y nos vemos En un próximo video